¡Aplausos! Desde muy temprana edad, Rocío ha demostrado una gran determinación y habilidad en la arquitectura, destacándose por su creatividad y atención meticulosa al detalle. Su pasión por la preservación de las tradiciones peruanas también ha sido una parte integral de su vida. Su amor por la marinera norteña y el caballo peruano de paso es evidente en cada aspecto de su vida. Sin embargo, en el ámbito de la marinera norteña, donde Rocío ha cosechado numerosos logros y reconocimientos, su destreza y pasión por esta danza tradicional, ha logrado ser campeona del concurso nacional de marinera a caballo y a pie, organizado por la Asociación Nacional de Criadores y Propietarios del Caballo de Paso Peruano, así como subcampeonato en nuestro ya prestigioso concurso San Borja Mi Orgullo. Además, es un miembro destacado de Dery Rocío, una figura inspiradora y admirable. Su éxito es el resultado de años de arduo trabajo, determinación y amor. ...de la marinera norteña San Borja Mi Orgullo. La señora Teresa Ramírez de Álvarez, esposa de nuestro alcalde y presidenta del Comité de Apoyo Social, le ha impuesto la corona, y ahora el señor alcalde, señor Marco Álvarez Vargas, le impone la banda, que la acredita como soberana del noveno concurso de marinera San Borja Mi Orgullo. Debemos resaltar que el talento que tiene nuestra reina siempre lo dedica al campo de la arquitectura y a su pasión por las tradiciones y por nuestra marinera. ¡Fuerte el aplauso para su majestad, Dery Rocío Concha Pereira, reina del noveno concurso nacional de marinera norteña San Borja! Mi Orgullo, fuerte el aplauso para nuestra soberana.